¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo les han parecido estos días de la fiesta? Bueno, lo prometido es de una. Hoy les contaré cómo logramos rescatar a Mowgli de esos monos sinvergüenzas. Pues bien, ¿cómo sabrán? Todos en la vida le tenemos miedo a algo. Y el temor de los Vanderglund es una criatura que trepa igual que ellos, que es más rápida, hábil, cazadora y que siempre tiene hambre. ¿Adivinan de quién se trata? Así es. Para rescatar a Mowgli, Bagheera y yo fuimos a buscar acá. La serpiente, la convencimos de ayudarnos. Y ella nos acompañó hasta un lugar en ruinas en la selva que llamamos las Guaridas. Allí estaban los monos y tenían a Mowgli. Ka, Lapitón y Bagheera se adelantaron corriendo. Y al llegar tuvieron una extraordinaria pelea con los monos. Todo esto ocurrió mientras yo trataba de alcanzarlos en el sitio porque soy un oso un poco lento. Y bueno, cuando llegué vi a los monos corriendo y gritando despavoridos. ¡Corran! ¡Corran! ¡Escaa! ¡Escaa! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué historia! Bueno, ahora sí, les contaré la programación que tenemos para ustedes del día de hoy. Desde las 9 de la mañana disfrutemos los paisajes selváticos en la franja de la selva a tu casa recorriendo por los personajes del libro de la selva. Desde las 10 de la mañana escuchemos una propuesta musical que evoca los sonidos de la selva. Con lúdica y juegos se presenta Cantarina. En nuestra franja, damas y caballeros, tigres y ranas. Desde las 2 de la tarde, en mi barrio, mi casa, mi manada, con uno de nuestros promotores haremos un taller para conocer las leyes de la selva. Recordando que en la selva y mi casa acordamos ser felices. Desde las 3 de la tarde tendremos un invitado muy especial para hablar de los cuerpos en movimiento, identidades de la danza folclórica. Y como en cada uno de estos llamados, les recordamos visitar la exposición de Confenalco, Bye Bye, un llamado de la selva. También las ilustraciones y paisajes sonoros en fragmentos de la selva y la jungla hechos pintura. Y para cerrar esta maravillosa programación, pasen por la galería fotográfica del Biblio Circo en la ciudad, mi selva, y viaja por todas las anteriores versiones desde 1993. Y si se han dejado atrapar por esta historia, les invito mañana a conectarse a partir de las 9 de la mañana y les contaré la historia de Mowgli cuando fue a la aldea de los humanos. La forma en que los humanos también temen a los pueblos de la selva. Y también lo más importante, el encuentro de la ranita con el fuego, la flor roja. Mantenga sus colmillos protegidos y sus garras limpias. En estos tiempos en los que nos tenemos que cuidar y cuidar a las personas que están cerca de nosotros. Así que nos vemos hasta luego. ¡Adiós! ¡Hasta mañana!